La colección Primavera-Verano de Te Lo Juro viene con promociones especiales para aprovechar en este tiempo de fiestas. Este fin de semana la propuesta de moda de Rafi Nata es para complacer a su público de adolescentes y pre-adolescentes que eligieron a Te Lo Juro como su marca preferida. En imágenes Jessica luciendo un outfit de blancos y negros que se armó con la pollera de gabardina y el top de algodón con volados. Un look fresco y muy juvenil que se completó con la mochila camuflada y las sandalias de dobles tiras. Vemos ahora a Julieta desfilando un pantalón de jean desflecado que va muy bien con la remera de algodón con detalles de tiras en la espalda. Se suman a esta vista una bandolera con estampas de estrellas y bandana al tono. ¿Qué le parece este conjunto de pantalón de jean blanco con detalle de acordonados en las botamangas de buen efecto visual? Que se luce con la blusa de Fibrana de diseño Off the Shoulders. Se completa el outfit con mochila de emoticones. En la pasada final pantalón de gabardina en composé de rosas y blancos y blusa de broderí ideal para los cálidos días de esta temporada. Siempre es bueno protegerse del sol y el sombrero de Rafi es una buena alternativa. La luncherita en composé se adosa esta pasada. Sobre el final le contamos que durante el mes de diciembre quienes lleven 3 prendas de contado efectivo y mencionando este programa le hacen 40% de descuento. Para las usuarias de tarjeta de crédito la bonificación es del 20% también llevando 3 prendas y nombrando a simplemente corrientes.